Por segunda ocasión hurtaron en las oficinas de trabajo y seguridad social de Valledupar. Así fue denunciado por los funcionarios de la entidad ante la Fiscalía. Los acondicionados de la entidad y el cableado eléctrico de los mismos fue hurtado durante el fin de semana. La verdad no hemos podido establecer qué día de jueves, viernes, santo o el domingo fue que se realizó dicha situación. Pero hoy nos encontramos laborando con una ventilación que corresponde a la normal sin poder utilizar los aires acondicionados. En estos momentos ya presentamos las denuncias ante la Fiscalía y hemos iniciado el trámite para la reposición de dicha tubería de cobre y el cableado eléctrico en aras de mejorar el servicio y también de un mejor trabajo por parte de los funcionarios. Sí, cámaras como tal del sector externo donde se encontraban los aires que es un sector en el techo del edificio y un sector de un costado donde hay un lote abandonado no existen. Bueno, conocido el tema de inseguridad pues si bien existe nos dicen que es la segunda oportunidad que se presenta este tipo de robo en la entidad. En estos momentos no tenemos la cuantía, se encuentran los ingenieros determinando por lo que son tuberías de cobre, tienen un costo específico de acuerdo al diámetro, la distancia y estamos esperando que nos entreguen ese valor. Pues si bien soy nuevo, tengo entendido que tiene más de un año de estar funcionando aquí en este sector. No, nos cuentan que es la segunda ocasión que se presenta un hurto de este tipo y pues es un tema replantear de todos modos este escenario. Bueno, nosotros tenemos un celador interno que opera pero exclusivamente en horarios de oficina, pero adicional se encuentra contratada una empresa de seguridad que realiza las vigilancias exteriores para este tipo de entidades. No, actualmente no nos dan, estamos esperando un informe que nos van a entregar ahora en horas de la mañana. Los funcionarios vienen laborando con alta temperatura y con las incomodidades que esto ocasiona. No, actualmente no nos dan, estamos esperando un informe que nos va a entregar.